Señoras y señores, estamos hablando de un duelo, ¿eh? Acaba de pasar Ariel Pucheta con un montón de éxitos. A ver quién tiene más éxitos. Estamos hablando de un tipo que conquistó Latinoamérica con su banda. La verdad, cientos de miles de personas lo han visto en distintos países de Latinoamérica y del mundo. España, Colombia, bueno, Argentina, ni qué hablar. Todos sabemos los temas de los casamientos. ¿Quién no estuvo con la servilleta en la mano arriba de una silla cantando temas de mi amigo, el pájaro de Vilma Palma? ¡Esa! ¡Claro! Hoy en Los Mamones estamos de fiesta Y este invitado es una gran apuesta Le pido un favor a ver si se arremanga Y al final me encanta el tema La Pachanga ¡Vamos! Pájaro Gómez, Pájaro Gómez Viene a visitar a Los Mamones Pájaro Gómez, nunca te falla Se canta todo y dice ya caralla ¡Esa! Mientras tanto vas esperando Escuchame, ¿yo sabés qué haría con vos? Me iría derecho al piano Como vos quieras ¿Vamos? Y sí, claro Entrevista musical señores con El Pájaro de Vilma Palma ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Fiesta! Sí, perdóname, pero ya que digo Vilma Palma Vilma Palma nace por una persona que se llamaba Vilma Palma, ¿no? No, querido amigo En realidad cuando empezamos a tocar no teníamos nombres Este grupo se armó en un boliche Toda noche todo totalmente borracho Todos borrachines De como las S como todo rosarino Los chicos andaban con las chicas Entonces, viste, yo venía sacando temas Vengo de otra banda llamada Intiguit Que era la baterista Que tuvimos dos discos grabados Fuimos a Badía Tuvimos un éxito Pero eso no prosperó Y Vilma era el momento de llegar a ser algo grosso Entonces yo venía rompiendo los quinotos Tomamos un grupo con Jorge Bueno, el largo se sumó Que era promedio de Tiki Bueno, todo en la sala de ensayo Y así pasaron meses ensayando Sacando canciones Donde hay algunas que están ya en el primer disco Y al momento de poner el nombre A Jorge, que le mandó un saludo Se le acordó el nombre de Vilma Palma Que lo tenía Gabriel Yuvone Que es un basquista de la ciudad de Rosario Un gran amigo que tenía para tocar En fiestas privadas Y se lo tomó prestado Ah, luego una chorizada Y después una chorizada Y después al tiempo nos enteramos de la historia de Vilma Palma Vilma Palma era la gerenta de una moblería Se llamaba Petit Muebles Ah, era una... Década del 80 y 70 Y parte de los 90 Que la moblería cierra Quedan los obreros en la calle sin conar un mango Y en el grafiti principal de la persona Le ponen Vilma Palma e hijo Vampira de los obreros ¿Y los hijos y los obreros qué pasó? Qué sé yo, que lo aborraron ¿Qué quilombo? Cuando el tiempo se fue tapando Se fue tapando Quedó Vilma Palma e vampiro Y si vos ponés Google Y ponés la foto de la revista Gente del 92 Estamos todos re Guns and Rosie Flaquitos con la campeona del cuero Y la pintada tal ¿Es verdad que una vez los Guns and Rosie Los bajaron por ustedes? No, no... ¿Cómo? Contámelo porque es lo que se dice ¿Quién te dijo eso? Bueno, dicen eso Era... No, pará Pero pará Con mucha humildad Porque soy muy perfil bajo Era en esa época Guns and Rosie y Vilma Palma Se escuchaban las dos bandas Pero Guns and Rosie hizo cinco ríos Nosotros le hicimos... Bueno, pregunto ¿Algo en Colombia pasó con Guns and Rosie? ¿Me estoy enterando por vos? No, bueno... Bueno, le cagaste una fecha a los Guns Me pote motiva ¿Te puedo pedir un éxito de Vilma? El que vos quieras, dale Bye, bye ¿Puede ser? Vamos Llévame a la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Y así es como querés Yo me iré muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Ahú, 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 ahú ¡Muy buena, muy buena! Déjame, déjame que yo pruebe tu miel Ahú, 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 ahú ¡Epa! ¡Ay, está! Bueno, bueno, tenemos acá a la chica, a Carla y Lula Sí, hola Las coristas de Vilma Las capos Las coristas Las coristas de Vilma Esos coros, ¿quién los sirve? El chucharu, chura, chucharu, churuagua ¿Es la voz? Porque te juro que siento admiración porque es marca registrada ¿Quién? ¿Dónde están? Ahí, esa es tu Beso, Kari y Fabi No somos nada, son los coros Vilma, eh, Vilma con los coros Las coreutas Son partes, marca registrada Pero cuenta la vieja historia que este tipo que estás mirando acá Como todos los machistas no querían que estuvieran al principio Entonces, viste, hubo una guerra Pero como las dos andaban las originales Kari está, Nati no está Andaban con Jorge y con Narguito Entonces, viste, me dijeron que me hicieron el pressing Y la verdad que después la rompieron Y laburé para ellas Porque todos esos coros Con mucho respeto y mucha humildad Me salieron a mí ¡Vamos, pajaos! Chucharu, chura Chucharu, chucharu, chura Mamita querida Te hago así picado Vamos a un tema Te quiero preguntar por los O de Estéreo Porque es verdad que un día lo fueron a visitar Contame eso mínimamente Y vamos a un tema de Soda ¿Cómo podés identizar? Porque es lindo estar acá Que la gente sepa Año 86 Primer disco de Antiquid Ellos van a tocar antes a Rosario Y diríamos Yo era hiper rompepelota Lo fui a buscar a Esportivo de América Cuando estaban cenando Que habían tocado en News Y le tiro un cassette Un cassette a Cerati Y Gustavo me dice Lo voy a escuchar A los meses A los meses Nos vamos a vivir Nos pesta el cuñado de Claudio El cantante Yo era baterista Yo estaba viviendo baterista Y después me hice cantante Y le empiezo a llamar por teléfono a la casa Ellos estaban en pleno signo Estaban en las crestas de la ola Y el tipo me tenía Hola Sí Escuchame Gustavo Soy el de Entiquid Ah, sí ¿Cómo andá? Escuchaste Sí, sí Me gustó Escuchame ¿Querés venir mañana al ensayo? Dale ¿De dónde queda? Me dice No Anotó Al otro día estábamos ensayando Y estaba Garigorta Que le mando un beso No sé que se habla de Garigorta Que era el cuñado de Claudio Dice Che, acá están los chicos de Soda Y entra Cerati Con todo el atavido Todo el tapado Los ojos Y atrás el Berti Y nos quedamos todos Posta Se quedaron toda la tarde Tomaron café Le dimos factura Este tema no me gusta Este no Y el manager que era Claudio Le contaba Nada, nada personal Y le pasaba hacia el lado ¿Viste? Y los que se cagaban de la risa Bueno Esto fue la anécdota con Soda Que aparte En la época que estaban Pero Signos o un discaso Habían grabado nada personal En el primero Pero bueno Tengo ese recuerdo Que muy pocos Muy pocos pueden vivir Pueden llegar a compartir Unas seis horas Con esos tipos Que realmente son gloriosos Soda Es la mejor banda De rock latinoamericano Pero lejos Y después viene Vilma Vamos a poner un poco la letra Porque ¿Tienes? Esperá, esperá Sí, esperá, esperá No me apuré ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Ya cargó Dale ¿Te busqué la mitad? ¿Querés hacer un tema de usted? No, vamos, vamos Ah, ya la tenés ¿Pero no está más arriba, loco? No, digo música ligera Pensé que la estabas buscando No, acá está Digo, no, que no está más arriba el tono O está muy bien en el tono ahí Eh, no sé si está más Ella durmió Es ahí, creo Esa Ahí va Ella durmió Ella durmió Al calor de las Vamos Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Que nunca sortié Las trampas del amor Vamos arriba a todos, eh Arriba De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más que dar Tanque amor De música ligera Nada nos libra Nada más que dar Ah, no pájaro Escúchame, es verdad Que una vez en un hotel Pasó algo con un bidet Sí, lo rompí ¿Lo rompiste? Esa mierda, sí Contame un poco Bueno, literalmente Era una época heavy Porque yo Yo no le he entrado mucho A las drogas, ¿viste? Pero cuando era joven Solo Más doble Que lo que chupo ahora Que ya me digo Ya está alquilado Entonces una noche en Bogotá Fue una noche movida Alcohol solamente Otras sustancias no Y llegué totalmente en pedo Y me puse a hacer equilibrio Arriba del lavatorio No, el lavatorio Ah, porque al no haber bidet Fuiste por ahí Ellos no tienen bidet Muy bien vos Eso No usan bidet los colombianos Hay países Bueno, en Colombia Yo la pasé muy mal Me llevé toallitas húmedas Mirá Te raspa todo el culo Bueno Y era el Tequendama Pará Escuchá Estábamos en el Tequendama Que estaba en el centro histórico Que ese hotel Lo habían volado La parte de abajo Los narcos En la época de Pablo Escobar O sea, tenía su Un hotel Me acuerdo que estaba Eh Ay la puta ¿Cómo se llamaba El cantante tan viejo Que lo vimos Nos quedamos todos Estaba Lo había así Estaba Piero En el hotel Piero ¿Vos estabas pensando recién Y buscando el nombre de Piero En tu cabeza? Sí, porque no me acuerdo No lo puedo creer Es un buen tipo Mi viejo Exactamente Entonces me puse en pedo Y en un momento Hice así Puse a hacer acrobacias Estaba en pedo Y empezó a salir agua Con la pileta Inundaste la habitación Sí Y vino Y vino el tipo de abajo Y qué sé yo Y salió el sonidista Que le mandó un beso Dani así Y me dice ¿Qué haces tú? Estaba todo mojado Porque era toda el fondo Me echaron a la mierda De la habitación Tuve que pagar el arreglo Éramos jovencitos Juvenzuelos quilomberos En esa época Vamos a dedicarse al ruso Que te la pidió Apenas llegaste Arriba, arriba, arriba Este estuvo en un casamiento Una vez En el 2007 Estaban todos Tengo una anécdota Te busqué en mi auto rojo A las seis Llevaba un franc muy nuevo Que en verdad No me quedaba muy bien Te llevé Por la ruta que va al sur Por la ruta que va al sur Není, no vas rápido Dijiste Mirándome Extrañada Uoh, uoh, uoh Uoh, uoh, uoh Uoh, uoh, uoh Uoh, uoh, uoh Porque está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Los chicos Chura, chura, chura Es chura Karina, cántalo bien Karina, es chura Churucharu 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 chura Ahí va Contame la anécdota De Gaby en el casamiento Por favor Cuidado Pará Yo no la sé Él sí Así que No voy a nombrar Quién tenía cara de culo Porque es muy conocido Me lo gustaba Todo aquí Vos estabas perdido fuego El pelado Warren Ranch Se subió al escenario ¿Vos te acordás De ese casamiento? ¿Y cómo lo voy a acordar? Bueno Estaban todas Estaban toda la crema No tengo más Hermoso Nada que osquetar Nada que decir Vamos con la mento boliviano Upa esa es alta Esa está muy alta acá Pero vamos a ver Quieren agitar Creo que te la bajé Vamos en el tono que va Quieren arriba Tenés oído absoluto ¿no? No Tengo oído Y algo de eso Igual no me cambies el tono ahora Porque me matás Bueno ¿Dónde le va a tocar? En re menor ¿Puede ser? Tocala a ver Para los escaritos verdes Es muy baja Me quieren aquí Pero no importa Como vos quieras No vamos acá ¿Puede ser ahí? Dale Les digo que me pongan Las manos churas Churucharu chura Churucharu chura Me agarramos para la joda No vamos con una de Vilma Palma Vamos Vení Que vos quieras papá Está todo bien No, no, no Yo quiero tema de Vilma Palma Bueno dale Mojada Está muy bien Ahí va Ferré con coca Dale, dale ¿Qué me pasa? Mi querida Que estoy siempre Como en otra De repente Es que sentado Me interesa Hay mucho humo Tan denso En mi pantalón Sacudímelo ¿Qué pasa amor? ¿Qué te pasa? Si te busco Te enojas Porque solo te busco Si me quedo Te calientas Que siempre Me quede quieto Como muerto Esta indecisión Esta indecisión Me va a reventar ¿Qué pasa amor? Si vos no sos normal Sabes tampoco yo Porque al parecer Sos medio rara No quiero terminar En una celda Sin mi fernet Con coca Todo el mundo real ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más Fernet con coca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más Fernet con coca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más Fernet con coca Chura 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 Es excelente Excelente Una Una de ustedes No una Vamos con Bueno lamento boliviano Me dijiste que no Mojada Está más alta Sí pero la voy a tener Que transportar en la cabeza El día que encuentre El botón de transpose acá Escuchame Costumbres argentinas Chau Muelvo el anzuelo Y vuelvo A empezar De nuevo Cada vez Arriba Tengo en la mano La carta Para jugar El juego Cuando quiera Muy bien Caminando Caminando Caminándote Mi calle Que quizás Yo pueda cambiar Esperando 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 Esperándote Costumbres argentinas De Decir El problema Es otra vez La situación Cada vez Peor Del corazón Yo camino Yo camino Yo camino Todo Y veo Cada vez Que quiero Y te espero Todo el mundo Rivales Caminando Caminándote En su casa Mi calle Que quizás Yo pueda cambiar Yo pueda cambiar Esperándome Esperándote Esperándote Costumbres argentinas De Decir No Chula Chucha Un aplauso Para Demán Escuchame Está vocalizando Todo ¿Cómo hiciste Para hacer Tantos shows tan seguido, porque en un momento no sé, para cientos de miles de personas o sea, por todo el mundo ¿cómo se hace para cantar? No, le mando un beso enorme a Graciela Mazzoni que no me dio más clase, te extraño horrores, pero estaba dando clase en la universidad pero bueno, después todo lo demás, todo caraduré meterla al principio No, pero verdad, Vilma Palma Son 31 años de darle a esto ¿Cuántos años de vigencia de Vilma Palma? Seguro ya lo dijiste pero tengo memoria a corto plazo, pero años exactos de vigencia 31 años, ¿qué banda llegó a tantos años? Ah, no, no sé, hay muchas Los Stones, los Guns N' Roses que los limpiaste un día ¿De dónde sacaste esa, boludo? ¿Sos amigo de Fito? Yo toqué con Fito ¿Tocaste con él? Genio, lo adoro ¿Hay alguna anécdota? No quiero inventar, que te rajó de algún lado Y esto lo digo con mucho amor porque no lo novió nunca al maestro Primero que fue una época muy hermosa porque teníamos el grupo Yo estaba en tercer año Yo estaba en quinto y yo estaba en tercero De la Dante, a Ligeri en Rosario Y él ya, claro, vos también Ya tocaba el piano, se veía que el loco Tenía madera Y bueno, pasamos por un montón de bandas Hasta que hicimos staff Con Fito, Carlos Muria y Germán Rizem Que estuvimos comiendo un asado hace poco ¿Tocaste con él? Claro Y yo era el baterista de staff Era malísimo Me decía que no podía tocar En realidad lo hacía por caladura Porque yo quería tocar con ellos Y al final después seguí tocando la batería Hasta toqué folclore Como miren Cubero Bueno, historia rosarina Pero el loco Ya tenía la beta Pero lo más copado Que hay canciones que están Como Tomor Boloque De esa época Ganamos un festival En los rosarinos Estudiantil en 1980 Que íbamos a ver Cerú Se llevaba el grabador Y el otro día íbamos a la casa del papá A su casa natal Y tocaba todos los temas de Cerú Los sacaba y los cantaba O sea, era impresionante Y bueno, todo el mundo sabía Lo que iba a pasar Porque ella se le veía Que tenía un talento único Qué cuna Rosario, ¿eh? No, cuna de la selección Cuna de selección de músicos ¿Qué tiene Rosario Que sacó tanta gente grosa? Rosario tiene Te castiga, te suyuga Pero uno la ama Tiene el río que la bordea Y tiene esa bohemia Los barcitos Los teatros Sandro iba a debutar Las obras de Rosario No sé por qué Pero es la historia Corríjame Si estoy equivocado Rosario siempre estuvo cerca ¿Cómo? ¿Qué dijiste de Sandro? Sandro iba siempre A debutar las obras Perdón, le luteé también Me parece Sí, le luteé también Y tiene esa mistura De música De arte De mucho arte De fútbol Tenemos semillero Juegores de fútbol Que están en todo el mundo Sí, todo Y es un orgullo Este aplauso para Rosario Y para todos los rosarinos Vamos Rosario Ahí vivo Vamos Rosario Vamos, vamos Escuchame Hacemos una de Fito Esa la vamos a tapar Porque ya sé que no la sé Esa me ¿Ves? ¿Vieron? Dale ¿Tenés que buscar la letra? Ah, ya está Qué lindo que sea Te juro que estás igual Sabías, ¿no? No sé Mi novia me dice Mi novia se te tomó Allá está ¿Dónde está? ¿Qué dice con tu novia? Mi chica No, es mi chica ¿Dónde está? ¿Está por ahí? A ver, la puedo ver Ahí está Che, qué divina Divina, divina ¿Viste que sonó como divina? Como que es mucho para vos Sonó el comentario ¿No? No, escuchá Que me está viendo Todo el país, querido Me está viendo Todo el mundo Escuchame Te merecés todo Vos sos un capo Sos un genio La verdad ¿Vos me decís en serio eso? Me está diciendo Que la banda tuvo Más de 30 años O sea, sos parte Del ADN musical de Argentina ¿Es así? ¿Sabías? Yo creo que No sé quién para decir eso Lo digo yo, listo Ya está